Sigo gladiadora, presentadora de todo un poco. ¿A cuántas personas ha besado en Calle 7? Una. Mentira. A una. Mentira. A una. Mentira. Obvio, una que cuente. No, pero todas, todas tienen que contar. ¿Verdad? Bueno, es que no cuenta lo artístico, sí. Cuenta. Bueno, si cuenta lo artístico, dos. Dos personas. Bueno, tres. ¿Quiénes? Tres personas. No, no, lo artístico no se dice porque eso fue en casting para la miniserie y todas las cosas. Bien. ¿Y después? Así que después, bueno, a Ricky, que todo Bolivia lo vio. Y no, no, nadie más. En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural. Tienes que ser sinceros en esta nota. Tres, no se me viene. Tres. Soy contigo cada vez que me duermo y sufro frío cada vez que recuerdo. Tú. Tatiana, con la que estuve dos años. Llevan tres faltas. ¿Por qué faltas? Porque yo sé que falta una. ¿Por qué faltas? Recuerde, recuerde, vamos. Piense. ¿Isamara? Confirmó que se besó con Isamara. Esto fue afuera, no fue aquí en Calle 7. Esto fue afuera, no fue aquí en Calle 7. Ay, bueno, pero es una gladiadora y es de la familia de Calle 7. Lo único que le puedo decir es que voy con calma, tengo que dar un paso seguro antes de hacer las cosas porque quiero que la relación que tenga más adelante salga bien. ¿A cuántas personas ha besado en Calle 7? Los besos de que llego me robó este nombre. O sea, usted ha sido víctima de un beso, no ha besado a nadie. No, fui víctima de un beso, no ha besé a nadie. Dígame a cuántos gladiadores ha besado en Calle 7, en todas las temporadas. ¡Uy, mentira! ¿Cómo crees? Apenas hay uno. ¿Cómo que uno? Vamos, diga la verdad. No estoy mintiendo, uno. Al CIL, al CIL, al único. ¿Y otra persona en Calle 7 que igual yo por ahí sé? No, no, dígale otra, ¿no? Dígalo, yo sí que sigue. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, así suele todo. Mi esposo y... ¿Uno más? ¿Quién más? ¿Uno? Lo que pasó, pasó, entre tú y yo, lo que pasó, pasó. Yo creo que uno, no son dos. No, uno, uno. ¿Y su compañero del team? No, no, en anteriores épocos, no digo, hola, uno. ¿A cuántas personas ha besado en Calle 7? En Calle 7, eh... Aquí adentro descendo, pero afuera, tal vez sí me robaron un beso, solamente con una persona. Rubén, me robó un beso. Un día que salimos a comer pizza, Rubén me robó un beso, pero no es un beso como ustedes creen, estamos tomando las cosas acá con calma, o sea, fue como que... Un beso así flash. Ah, no, exactamente. Un beso, no te olvides de mí.